Bueno, seguimos. Ahí va Máximo. ¿De la boquita Máximo ese? Pareciera que sí. Ah, tiene dos. Uno, yo le vi ahí en la boca. ¿El otro está atragado? Ah, bueno. Seguimos, seguimos. Ahí tuvimos problemas. Ahora les voy a contar un poquito. Un poquito. Pescado. Ahí va. Máximo con el alevín. Ahí va. Igual ese viene de la boquita. Al agua. Les voy a contar. Ahí tuvimos un problema. Esa gente que se está yendo allá. No sé si la ven. A ver. Vamos a ver qué opinamos todos. Vinimos con nosotros a las 7 de la mañana. Nos pusimos acá tranquilamente. Tiramos nuestras cañas. Y la gente viene del otro lado. Te tira arriba. Y te engancha. Y te lleva. Porque dice que yo estoy un poquito en diagonal para allá. A ver. Antes de que ellos vayan a tirar. Les dijimos que estábamos tirando ahí. Exactamente ahí. Y me dijo bueno. Bueno ok. Y luego nos empezaron a tirar y a enganchar las líneas. Gente. Hay kilómetros y kilómetros y kilómetros de canal para un lado. Kilómetros de canal para el otro lado. O sea. Y viene la gente. Y se acumula toda. Y empiezan a tirar unos arriba del otro. O sea. No entiendo cuál es el dilema. De venir arriba de otro. Y tirarle arriba. Cuando tenemos. No saben para allá. La cantidad de kilómetros que hay de canal. Y para aquel lado. La cantidad de kilómetros que hay. Para aquel lado. O sea. Estamos todos locos. Somos. Veinte pescando. Y quieren tirar todos unos arriba del otro. Bueno. Esas cosas no las entiendo. Bueno. Ahí tuvimos unos problemas con las personas esas que estaban ahí enfrente. Que allá se están yendo. No tienen cultura de pesca. No, no. Esas. Sí. Qué va a hacer. Qué va a hacer. Y encima después te dicen a vos maleducado. Viste. Ellos agarran. Te dicen boludo. Y te dicen a vos maleducado. No. Pero. Ahí va. Perdón. Estaba filmando. Sí. Pescado. Lindo pescado. Qué amargo. Doblete. Arriba ese doblete. Uf. Es un lío. Uh. Mirá la línea como quedó. Estoy con líneas. La línea destrozada quedó. Bueno. Ahí va. Máximo. 16% de batería. Me queda. Ya estamos hasta las manos. Con lo que hemos pescado de la mañana es impresionante. Dos horitas de pesca creo que vamos. A ver qué hora es. Menos de dos horitas de pesca. Dos. Vamos. Bueno. Seguimos Máximo. Con otro. ¿Vienes la boca ese? Hemos devuelto cualquier cantidad ya. ¿Qué tartas te vas a hacer, eh? Ya está saboreando las tartas, Máximo. Bueno. Seguimos, seguimos. Ahí vamos. Uy, está re enojado este. Uy, 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 uy. Uy, cómo corre. Ahí vamos. Al de la boya le están picando a full a la boya hoy. Creo que es el que más está pescando es el anzuelo de la boya. Ahí vamos con la devolución. Bueno. Otro más. Gente, es tirar y sacar, tirar y sacar. Tirar y sacar. Qué manera de pescar. Ya estamos por llegar a la cuota. Además de todos los que devolvimos. O sea, la cuota que tenemos arriba. Y los que ya devolvimos. Así que este viene de la boquita. Se vuelve. Lindo pescado. Lindo tamaño. Ahí va. Bueno. Momento de armar la de carpa. Ahí ya le voy a armar yo. Ahí viene Maru con un peje más. Ahí vamos. Está atragado el pez. Ya me quedé con una. Y ahora le voy a tirar una a la carpa. Una al peje y una a la carpa. Bueno. A ver. Ahí viene. Estoy armando la masa. Esa. Creo que vienen dos. O uno bien pesado. Ahí vienen dos. Ahí vamos. ¿Doblete? Doblete para mí. Y simplete. Simplete para mi. Simplete para mí. Doblete para mí. Simplete para mano. Ahí va. Al agua. A ver ahí. Este como viene. También. Se va al agua. Los dos se vuelven Mi doblete al agua Ahí va A ver, a ver Ahí armé una para la carpa Ya la acabo de tirar a la carpa Una de carpa y una de pez A ver este si vuelve Creo que vuelve, si Vuelve nomás Ahí se vuelve Ahí va Máximo, pescadazo Arriba ese peje Esa viene de la hoquita, vamos Al agua Bueno, ahí va otro más para Máximo ¿Tragado? ¿Eh? ¿Safo o no? Vamos con un tirito Sí Maru hizo una galletita casera Sí ¿De qué son Maru? De avena, miel y chips de chocolate Bueno, avena, miel y chips de chocolate Qué túnel Vamos a ver cómo salieron 10 y 24 Vamos a probar Espero que esté bien A ver, a ver, a ver Vamos Ahí comimos las galletitas, muy rica Ahí vamos Ahí vamos A ver si se puede devolver este Medio pequeño Ahí está Sí De la boquita Ahí está Vamos Máximo, arriba otra pescadita Vale, vamos justo comiendo Ahí va La boquita Nos estamos devolviendo todo lo que podemos Ahí va Saltó pa' acá Cocinita de Maru Ahí salió Vamos a calentar agua Vamos a tomarnos mate Me queda 4% de batería Y recién son las 10 y media 10 y media son Recién Y me queda 4% de batería Lo que hemos pescado Yo siento que estamos hace como 5 o 6 horas Mirá, ahí tengo pique justo Lo voy a mostrar Esta está acá la carpa Y se va a sacar alguna Le voy a dar todas las tácticas Y esta tiene pique Esta está el pez Estamos con dos cañitas Esta tiene pique pero chiquitito Es un pique Sutil Muy sutil el pique A ver lo voy a tener en la mano Miren ahí los movimientos del agua Mirá, mirá, mirá Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Eso A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué viene? A ver, a ver, a ver A ver el surubí Arriba es eso Un doblete, un doblete No, no, si estamos parejos Ahí estamos pescando todo Los tres estamos pescando súper parejo Ahí va, doblete para mí Este, el de arriba ya lo vi que está Para devolución Ahí vemos Vamos Al agua Y ya vamos con este Este también se va a salvar Sí Este también se salva Ahí está Al agua Bueno El doblete al agua Ahí va Máximo con un gatuzo Ahí va Maru también No, no Erró No, el alevín Bueno, doblete Arriba alevín No ¿Qué este? El de arriba, alevín Para la dama y el caballero El alevín Es Máximo El de abajo está bueno Igual Ahí va Alevín Un corno, mirá Palita amarilla No, no No tiene amarilla Ese es para mí Que es un gatuzo Y este es el elefante creo No, no llega No llega No tiene la trompita ¿Seguro? Ahora se la vas a hacer vos La trompita ¿Sale? Sí Y se lastimó las agallas Ni lo devuelo Bueno, ahora me voy a armar los mates Le costó a Máximo Ahí está Ahí está Ah, va Sí Que están desobando Igual tenía Tenía huevitas A ver, se quedó ahí ¿Así se va? Ahí se quedó A ver Está ahí, ¿no ve? Se quedó ahí A ver Se dio vuelta para arriba Y ahí se fue No, se quedó ahí Ahí se fue No tiene fuerza No tiene cosa Ahí está, ahí está Ahora sí encargo Se quedó un ratito Se ve que se enterró de cabeza Lo enterraste de cabeza Máximo Ahí viene Maru Uno más En cualquier momento Me voy a quedar sin batería Va a tener que filmar con el celular Ahí viene, viene, viene Arriba ese pegue Arriba Arriba la levina Arriba ese levina A ver, a ver, a ver Ahí vamos Uy, ¿qué pasó con este? No sé, pero ¿Y qué fue? Está enojadísimo No lo puedo mover Debe ser uno gordote Ah, dos cangrejos y un peje Con razón no lo podía mover Ahí se cayeron los dos cangrejos Ahí Y el peje venía arriba A ver Oh, se tragó Se tragó Ahí va, Máximo No le pica, decía recién No me pica, no me pica Empezó a juntar y tenía un pescadito No sé Bueno, miren el pique A ver, a ver Si vuelve a picar Ahí está aflojando la tanza Ahí se afloja No, ya está clavadito Les quería mostrar el pique Pero aflojó la tanza Seguí tironeando Ahí vamos Doblete Doblete Ahí vamos Ahí vamos Otro doblete Ya no sé cuántos doblete saqué Este está tragado A ver el de abajo Si podemos devolver alguno Este sí Este se devuelve Ahí va Y este ya no Este quedó Ahí va la devolución Al agua A ver, a ver, a ver Ahí seguimos Ahí va Maru Ahí va Maru Pescadito Bueno, este viene de la boquita Ahí se vuelve Ah, que tenía dos anzuelos clavados Ahí va Maru Este tenía dos anzuelos Uno se los saqué Y otro lo tiene tragado Ah, no, mirá Zafó Zafó que no estaba tragado este Listo Ahí vamos A ver, a ver, a ver Hay un pique ahí Hay un pique A ver si A ver si cabecea Hay un pique ahí ¿A dónde está? Mirá, mirá, mirá Hay un cuisecito ahí Ahí está, ahí se fue Anda por ahí Bueno, ahí viene Máximo con un peje Atento, atento Bueno, ahí viene Arriba el alevín El caramelito Ahí está el alevín A ver, devolución de alevín No, pero es terrible Sí, ojo Ya, ese pero del aguado está Con caramelito Ahí este ¿Ese se va, Macio? Sí Al agua Y al agua Ahí viene Maru A ver, a ver, a ver Se nos fue Se nos fue Se nos fue ¿Qué pasó? Este era un Arriba ese peje Era un nadadín Profesional Ahí vamos Las doce del mediodía Ya hace un ratito Se fue cada vez Menguando el pique Cada vez un poquito menos Ahí viene Máximo con uno Ahí le picó a Maru Estaba como Bueno, justo Maru se estaba acostando a dormir Le picó No la dejó dormir Ese viene de la boquita Máximo, ¿no? Al agua Vamos Al agua Y ahí viene Maru con otro Lindo, lindo tamaño Por eso ya poteó Oscuro Bueno Ya estamos sacando Algún que otro pescadito Pero ya no A la misma intensidad De la mañana También redujimos Las posibilidades Pero Porque ya vamos Un montón La verdad que estamos Muy cerquita de la cuota Con todos los que devolvimos Menos mal que devolvimos Un montón La pesca Que hay acá Es impresionante En Canal 5 Gente Respeten Respeten la veda Solamente Sábado, domingo Sin feriado Se puede venir Y respeten La cantidad 15 pescaditos Por persona No pasen un mal gusto Y además Acuérdense siempre Del permiso de pesca Sacar el permiso De pesca No federado Para la provincia De Buenos Aires Sale 160 pesos Y se ahorra Y le dura todo el año Y se ahorran De un mal gusto Sanguchazo Estamos Hora de la comida Mediodía Pique Bastante Esporádico Así que nos vamos A ir Vamos a optar Por irnos Nos vamos a quedar Vamos a comer acá Y después nos vamos a ir Capaz que le hacemos Una vueltita A algún Algún otro Canal o arroyo Eso A ver A ver Un peje Vamos Ahí va El agua Bueno Los que nos quedaron Que vamos a llevar Cuota completada Ya son las 12 Nos vamos a ir Hasta la cuotita mía Y de Maru Y Máximo Por este lado Tiene su cuota Completada Ahí A ver A ver A ver Esa ladrita Están todos Por ahí abajo Bueno Ahí está Espectacular Nos vamos a ir Estamos juntando Ya las de carpa Vamos a rotar Para algún otro lugar Vamos a ver Que sale Una vez más Canal 5 A la mañana Gente Es Tremendo Espectacular Lo que se pesca Se los recomiendo No hagan como Hacen todos los demás Que me roban los lugares O que nos tiran arriba O que nos tiran arriba Que no me enganchen La línea para atrás A Máximo Le engancharon Dos veces la línea Los que se habían puesto enfrente Bueno Nos vemos En un siguiente videito Si te gustó Deja un me gusta Deja un comentario Suscribite al canal Compartí con tus amigos Los videos Nos vemos Chau Mírame Mírame Hay fuego en mis ojos Tócame Se queman mis manos Mírame Hay fuego en mis ojos Tócame Tócame Venciendo Los varones Soy el rey De la jungla De la calle Te espanto Antes de que te espanto Antes era el débil Ahora estoy armando La soledad Bien frío Mis puños Y mi sangre Han hecho Que cambie Mírame Mírame Hay fuego en mis ojos Tócame Se queman mis manos Mírame Hay fuego en mis ojos Tócame Tócame Venciendo No paro Anto Anto La gente se tiene que suscribir al canal Que tienen que hacer Como Suscribite al canal Muy bien Mírame Hay fuego en mis ojos